Mauricio Funes va a crear en varios puntos del país la Ciudad Mujer, un espacio que va a concentrar varias acciones y programas destinados a mejorar la vida de las salvadoreñas. Aquí, ellas encontrarán una guardería que atenderá también a los niños especiales, unidades de salud y del programa Madre Feliz, agencias de ayuda jurídica y psicológica frente al maltrato o violencia familiar, oficina de microcréditos y asistencia para mejorar su negocio. Además de talleres y cursos de oficios con salida laboral. Ciudad Mujer, un gran proyecto de Mauricio Funes para la mujer, la familia y para todo el país.